Martes de la segunda semana de Pascua, semana 2 del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Nos reúne de nuevo el misterio del Señor que resurge a la vida. Con su luz ilumina a la iglesia como el sol al nacer cada día. Resucita también nuestras almas, que tu muerte libró del castigo, y vencieron contigo al pecado en las aguas del santo bautismo. Transfigura los cuerpos mortales que contemplan tu rostro glorioso, bella imagen del Dios invisible, que ha querido habitar en nosotros. Cuando vengas, Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro, y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino. Amén. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Aleluya. Oíd esto, todas las naciones. Escuchad los habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. Mi boca hablará sabiamente, y serán muy sensatas mis reflexiones. Prestaré oído al proverbio, y propondré mi problema al son de la cítara. ¿Por qué habré de temer los días asiagos, cuando me cerquen y me acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse, ni dar a Dios un rescate? Es tan caro el rescate de la vida, que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Mirad, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. El sepulcro es su morada perpetua, y su casa de edad en edad, aunque hayan dado nombre a países. El hombre no perdura en la opulencia, sino que perece como los animales. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Aleluya. El Señor me salva de las garras del abismo. Aleluya. Este es el camino de los confiados, el destino de los hombres satisfechos. Son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor, y bajan derechos a la tumba. Se desvanece su figura, y el abismo es su casa. Pero a mí, Dios, me salva. Me saca de las garras del abismo y me lleva consigo. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de tu casa. Cuando muera, no se llevará nada. Su fasto no bajará con él. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas, irá a reunirse con sus antepasados, que no verán nunca la luz. El hombre rico e inconsciente es como un animal que perece. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me salva de las garras del abismo. Aleluya. Tuyo son, Señor, el poder y la riqueza, la fuerza y la gloria. Aleluya. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y por tu sangre compraste para Dios, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos, para nuestro Dios, un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tuyo son, Señor, el poder y la riqueza, la fuerza y la gloria. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro Los discípulos, Los discípulos se llenaron de alegría, aleluya, aleluya. Al ver al Señor, aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría, aleluya, aleluya. Verdad que nuestros corazones ardían dentro de nosotros, mientras nos hablaba Jesús en el camino. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad que nuestros corazones ardían dentro de nosotros mientras nos hablaba Jesús en el camino? ¡Aleluya! Invoquemos a Cristo, que con su resurrección ha reanimado la esperanza de su pueblo, y digámosle, Señor Jesús, tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Señor Jesús, de cuyo costado abierto salió sangre y agua, haz de la iglesia tu esposa inmaculada. Señor Jesús, tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Pastor supremo de la iglesia, que después de tu resurrección encomendaste a Pedro al confesarte su amor, el cuidado de tus ovejas, concede al Papa Francisco un amor ardiente y un celo apostólico. Señor Jesús, tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Escúchanos. Tú que concediste una pesca abundante a los discípulos que pescaban en el mar, envía operarios que continúen su trabajo apostólico. Señor Jesús, tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Tú que preparaste a la orilla del mar el pan y los peces para los discípulos, no permitas que nuestros hermanos mueran de hambre por culpa nuestra. Señor Jesús, tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Señor Jesús, nuevo Adán, que nos das la vida, transforma nuestros difuntos a imagen tuya para que compartan contigo la alegría de tu reino. Señor Jesús, tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Sintiéndonos verdaderos hijos de Dios, digamos a nuestro Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios Todopoderoso, haz que sepamos anunciar al mundo la victoria de Cristo resucitado, y ya que nos has dado la prenda de su obra redentora, concédenos llegar a poseer plenamente los dones prometidos. Pon nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.